La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la expansión de la conciencia. RadioHumanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. RadioHumanista, la cual está ubicada en el bello municipio de Pontitlán, Iscali, en el norponiente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estamos ubicados ya en el Estado de México, concretamente en la salida prácticamente a la autopista México-Querétaro. Les damos la bienvenida. Muchos de ustedes ya nos conocen, sin embargo me presento con ustedes. Yo soy Roberto Gutiérrez Valdés, psicólogo, psicoterapeuta humanista y también consejero en adicciones, certificado a nivel internacional. Está mi hijo Roberto Gutiérrez, también a quien conocen como Roberto Junior, uno de los iniciadores de Radio Humanismo, que orgullosamente lo decimos fue la primera estación de radio por internet que sirvió como punto de convergencia para todos los grupos de autoayuda, sin importar su filiación, sin importar el esquema con el que estuvieron trabajando. Simplemente era un espacio para la expresión, para la propuesta de cuestiones relativas a la recuperación. Y esto produjo un boom hace ya más de 10 años, provocó una reacción muy favorable en toda la gente que empezaba a utilizar las redes como un elemento de comunicación, que hemos visto cómo ha progresado, cómo ha evolucionado y que nos ha permitido a unos y a otros gestionar nuestras propuestas de recuperación, manifestarnos como tal. El día de hoy hay muchas estaciones, hay muchas propuestas, sin embargo Radio Humanismo es la pionera, la original de eso nos sentimos orgullosos. Nosotros no nos comparamos, simplemente hacemos énfasis en esta situación en donde nosotros estamos trabajando para poder dar un servicio a ustedes y comunicar las cosas que vamos el día de hoy, entre otras, a manifestar. Está Roberto Gutiérrez aquí, Roberto Gutiérrez Junior, está también Carlos, Carlos Rayón, asúmate a la cámara para que te conozca, Carlos, por favor. Sí, Carlos Rayón, que es parte también, parte del equipo de Radio Humanismo, él ha estado también apoyándome en las transmisiones que hago como Roberto Gutiérrez, psicoterapeuta, y lo que queremos es que los grupos, los grupos específicamente, toda la gente de la comunidad, que nos ha estado insistiendo, y cosa que agradecemos, cuando volvemos a transmitir, cuando nos comunicamos, etc. Estuvimos analizando la propuesta y el día de hoy, bueno, pues se hace necesario y consideramos conveniente el poder realizar las transmisiones por la página de Facebook Live de Radio Humanismo 4 y 5 para tener audio e imagen. Esta es la nueva propuesta. Yo hacía un comentario en una de las transmisiones que hice en la semana. Una persona me decía, oye, ¿y qué pasa con el anonimato? Bueno, ustedes recordarán que el programa, no el programa de los 12 pasos, sino el pionero de los 12 pasos, y sí concretamente en el segmento de las transmisiones, se habla de evitar el contacto con la prensa, la radio y la televisión para salvaguardar el anonimato de las personas que están en grupos de 12 pasos. Sin embargo, las redes sociales se manejan por comunidades. Una red social no es ni radio, no es ni prensa, ni es la televisión convencional. Se maneja por comunidades. Tenemos comunidades de gente que colecciona autos de lujo, tenemos comunidades de gente que son catadores de vinos, de gente que es cinéfila, de gente que le gusta coleccionar y publicitar en su momento fotografías del México antiguo, etc. Y bueno, hay otro tipo de comunidades. Una persona me hacía en alguna ocasión un comentario, y sin que esto suene peyorativo de parte nuestra, que se había metido a una comunidad que se denomina a sí misma como gay, y son personas que manejan una diversidad sexual que es muy respetable, por supuesto, y esta persona se quejaba, dices que entré ahí y vi puras cosas raras y todo lo bueno, y quién te manda a meterte ahí, ¿no? O sea, no tienes nada que hacer en esa comunidad si no es tu preferencia. Y si tú además quieres saber de qué se trata, creo que lo conveniente es preguntarle a las personas indicadas que te puedan ilustrar al respecto, pero siempre bajo un esquema de respeto a las creencias, a las preferencias y a las tendencias de cada persona. Entonces, quien entra a la comunidad de los grupos de autoayuda, pues sabe que lo que se va a encontrar son temas relacionados a este tipo de actividad, se va a encontrar con publicidad de congresos, de seminarios, todo lo que se hace en estas comunidades, y pues quien no tenga nada que hacer aquí, la verdad que bueno, está bien que se informe por curiosidad ahora, pero no es en un momento dado una ruptura de anonimato. Por lo tanto, después de analizar estas circunstancias, optamos por utilizar este nuevo medio de comunicación, sobre todo porque la expresión, la expresión hablada, y me decía Roberto, me decía Alejandro Castro, un amigo mutuo de muchos años ya, que le mandamos un saludo cordial a su hijo también, le enviamos un saludo, me decía Alejandro Castro, Roberto, si van a transmitir, procuren que sea ya con imagen, porque el ver la expresión, el tener un contacto directo a través de la imagen, está provocando un efecto muy benéfico, muy positivo en las personas que conectan. Entonces, hacemos esta aclaración, y también quiero yo enviarle un saludo a personas que estuvieron en la primera etapa del radiohumanismo, a Marcos, nuestro Marco Chigua, el famoso Chigua cabeza de manzana, le enviamos un saludo, seguramente por ahí se va a conectar, va a mandar saludos, espero que esté muy bien, sé que está bien y espero que esté muy bien, saludos también a Raúl Charles, uno de los compañeros que durante muchos años estuvo trabajando con nosotros, Osvaldo Sandoval, quien nos acompaña en varios programas, a mi hijo Manuel Alejandro Gutiérrez, quien también, ya le dije que cuando tenga oportunidad se le sume a la transmisión, aportando su experiencia también como psicólogo, como psicoterapeuta, como especialista en el tema del área de la tanatología, de lo que es el desarrollo humano, sentido de la vida. Entonces, bueno, aquí estamos, está Carlos Rayón, quien está también en el área de la psicología, él nos ayuda, más bien trabaja, no nos ayuda, sino trabaja aquí en la clínica humanista, da un servicio invaluable, y pues quien también estará haciendo comentarios que enriquezcan el tema que hoy trabajamos. Te presentas, Roberto, por favor, bienvenido, me ha mucho gusto estar contigo en esta nueva etapa de Radio Humanismo. Sí, gracias, gracias, Roberto, buenas tardes, un placer regresar aquí a la página de Radio Humanismo, digo, se le había seguido dando mantenimiento por parte de lo que eran tus temas, conceptos y algunas publicaciones. La idea es retomar el concepto, el original, digo, va a haber modificaciones, lógicamente comentaba Roberto la parte del video, la parte de hacerlo a través de Facebook directamente. Se va a subir el video a la página de Radio Humanismo, sigue operando el dominio de la página de Radio Humanismo, www.youtube.com.mx, ahí va a estar el video de todos modos para que podamos seguir compartiendo este video y alguna otra información que va a estar ahí a disposición de ustedes. La verdad es un gusto estar viendo ahorita los comentarios, nos preguntaban que dónde está el Chihuahua, que dónde están Osvaldo y Raúl, digo, ellos tienen actividades, la verdad es que nosotros hemos seguido en el campo de las adiciones, es la posición que nosotros tenemos, pero también es cierto que se había, bueno, ellos siguieron con sus actividades, sí, 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 correcto. Ahí andan, siguen agrupados, yo creo que más adelante de ser Roberto vamos a invitar a Alejandro, vamos a pedirle que se haga un espacio y también invitar a Osvaldo, a las personas que están trabajando en el aspecto de la salud y un gusto, un gusto de verdad, yo en el transcurso de estos años que iniciamos, ¿en qué año iniciamos el humanismo? Pues no me acuerdo, pero hace más de 10 años, no me acuerdo exactamente. ¿De 2008 o no? Como todo ha sido muy informal, informal no en un sentido de falta de respeto a las personas, sino hemos pretendido desde aquellos ayeres crear un esquema cálido, relajado, libre así de acartonamientos, que nos permitan sentir cómodos y que ustedes que comparten parte del tiempo de su vida con nosotros también se les facilite en ese sentido. Entonces, pues, 12 años ya prácticamente, empezamos por ahí del 30 de abril, el 30 de abril y bueno, pues acaba de cumplirse el 12 de abril, no sé exactamente. No, perdón, fue el 30 de marzo, no sé, 30 de abril, 30 de abril, el día del niño. El día del niño. Bien, decía que decía el psicólogo Waldo Ortiz, ya eres psicólogo, me da mucho gusto por él. Sí, saludos. Y también comentar que va a estar a disposición lo que comenté en la página de Radimonismo y van a estar estando en contacto con nosotros las personas que ahí estuvieron. Nos alejamos un ratito por cuestiones laborales, pero bueno, estamos de regreso, ¿no? Vámonos, ¿ya presentaste a Tiago? No, vamos a pedirle que se presenta. Es el hermano menor del Chihuahua, todos lo conocen, ¿no? Así es. A ver, adelante Carlos, presentate, por favor. Ok, bueno, primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Para mí de verdad que es todo un honor, pues, el compartir prácticamente con uno de los grandes que considero, aparte de que han sido mis maestros durante el tiempo que he tenido el placer de conocerlos y agradecerles por la oportunidad de estar aquí compartiendo el tema, el espacio y el tiempo. Y, bueno, sí, como ya he mencionado, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista, soy aquí también parte de los encargados y, pues, estoy aquí para poder darle la atención a quien pueda requerirlo. Muy bien, muy bien, pues, gracias, gracias, Carlos, gracias, bienvenidos. Les comentaba yo que el tema que hoy iba a desglosar, Roberto, porque el que lo va a desglosar es el, yo les voy a echar porras y voy a estar aquí acompañándolo, es el tema de manifestaciones de la codependencia, manifestaciones de la codependencia, que es un tema que tiene mucho que ver con el tema de las adicciones, de hecho, la codependencia es la otra cara de la adicción, entonces vamos a trabajar con ese tema. Yo creo que enviamos unos saludos, ¿no, Roberto? Sí. Entonces, voy a entrar en el tema, ¿te parece? Saludos a Juan Barro, que dice que le gusta el video de Radio Humanismo, de Radio Humanismo 4 y 5. Recuerda, somos Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, ese es nuestro lema, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, la primera estación de radio por internet para, como que sirve como punto de convergencia a todas las personas que están en el desarrollo humano con el esquema de los 12 pasos y a todo aquel que quiera adicionarse, enterarse de qué se trata, los temas son de interés y no necesitas estar en una agrupación para poder beneficiarte de ellos. Yolanda Miranda, mi cuñada, buenas tardes, Yolanda, gracias por estarte conectando. El psicólogo Aldo Ortiz, allá en Oaxaca, dice, ¿dónde está el chivo a cabeza de Marzana? Yolanda Sandoval, Raúl Charles, aquellos tiempos del 2008, están bien todos, todos están bien, gracias a Dios. Antonio Frausto, desde León, Guanajuato, saludos padrino. Arturo Rojas García, saludos del radiólogo, estoy dando clases si no me agregaba a la transmisión, pero bueno, lo podrás escuchar en la repetición seguramente. Rogelio Reséndiz, saludos a quien se interna en la comunidad de Radionismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, gracias Rogelio, allá en León, Guanajuato también, Abel Reynoso Contreras, saludos padrinos, no sé si estás ahorita en Toluca, ven o andas acá en la Ciudad de México, pero te mandamos un saludo, un abrazo también, si lo ubicas a... Como no, aquí tenemos a ir a tu grupo, Mario. Muy bien, aquí mi nieta Alondra, mi nieta Alondra, son los mejores, los amo papi y abuelo, la hija de Roberto, la hija mayor de Roberto y mi nieta, mi nieta, mi segunda nieta en orden cronológico. Susana Silva Mota, hola Ricardo, y Susana presentes, ellos están en Acapulco. Ruth y Samadhi, Jorge Rendón, Frida Quinn, en 2008 iniciaron, fue el año que llegué al Samadhi, ok, yo pensé que habías llegado en el pasado apenas, pero está bien, qué bueno que nos recuerdas, saludos Frida. Juan José, el ratón, saludos padrino de parte del ratón, qué gusto verlo nuevamente en Radio Humanismo, gracias, el gusto es tuyo, es cierto, el gusto es mutuo. Moctezuma Jaime Dolores y de Dolores Hidalgo, saludos Moctezuma Jaime, o sea Jaime Moctezuma. Rogelio presentes, saludos a mi padrino Roberto Gutiérrez, mi padrinazo de Sexto Paso, espero volver a verte y saludarte aquí en León, Guanajuato, yo también, primero Dios, ojalá y nos podamos ver por allá. Si puedo, guarda las noticias, entre unas carcajadas, no sé si se dará por todo un chiste. Juan José, cuando gusten, hacemos un día de alabanzas, muy bien, gracias. Roberto compartió el stream, bueno, creo que estuviste tú, ¿verdad? Roberto Gutiérrez, Ismael Flores y 18 personas más vinieron. Frida Queen otra vez nos dice que en el 2008 iniciaron, fue cuando llegué al Samadhi, recuerdo la cabina cuando empezaron. Ok, gracias. Los invitamos a hacer algunos comentarios de Radio Humanismo 4 y 5, y también a que le des clic ahí para que recibas una notificación cuando Radio Humanismo 4 y 5 transmiten vivo. Ricardo Espinosa Román, saludos. Panther Pink, de allá en Zaguayo, Michoacán, saludos. A Willy Ismael Rojas, también le mandamos saludos. A Yenne Cateponc. Jaime Moreno se unió, saludos a Jaime Moreno. El volumo, le mandamos saludos. Valladares, Héctor Valladares, Raimundo, saludos. Paco Flores Castro, saludos, padrino. Y saludos, Charly, buenas víctimas a todos para que veas si te conocen, Charly. Araceli Ramírez Ortega, se unió. No fue su mamá. Ligia María Calderón Tellez, un gusto acompañarlos. Abrazo, gracias Ligia de mis alumnas de Lomas Verdes, del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Araceli Ramos Ortega, muchos saludos. Y genial verlos de regreso. Rosy Montiel, saludos también. Ale Gutiérrez, saludos. Tío y Primo, un gusto verlos y escucharlos. Mi sobrina, tu prima, Alejandra. Araceli Ramos Ortega, recuerdo haberlos encontrado en 2008 aproximadamente. Sí, ya nos refrescaron la memoria. Lo único que nos pueden refrescar es la memoria, que quede claro. Luis Agüero, qué gusto volver a estar conectados en Radio Humanismo. Saludos desde Iguala Guerrero. Muy bien, son algunas de las personas que ya se conectaron y están haciendo comentarios. Comentarios, Roberto. Ahorita ya tenemos 16 personas conectadas de manera simultánea. Y 31 likes. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar el tema de hoy, es el tema de codependencia. Creo que es elemental para lo que se trabaja en cuestión de todos los tratamientos de adicciones. La verdad es que el concepto de codependencia, la figura psicológica de codependencia, no es un concepto sencillo de aterrizar. La verdad es que hay cierta resistencia, por lo menos la experiencia que yo en lo personal y creo que comparten los dos como profesionales de la salud ese aspecto. Es de las figuras más difíciles de trabajar por las características que presentan. La verdad es que trabajar con adictos sin empaparse en codependencia, yo creo que sería como llegar a ser jugador de fútbol con una sola pierna, ¿no? Se requiere, decía esto acertadamente, la otra cara de la enfermedad. Realmente, el generar un pronóstico, si bien es cierto que nadie tiene la exclusiva de la recuperación y que no puede garantizar nadie el resultado positivo de un tratamiento basado, no nada más en cuestión de alcoholismo, de droga adicción, de personalidad adictiva, tanto lo que es las adicciones de proceso, que vendrían siendo la codependencia, que vendrían siendo la adicción al caos, a las relaciones destructivas, etc. Y las de ingesta, que es alcoholismo, droga adicción, tabaquismo, adicción a la comida, todo lo que tiene que ver con ingesta. O sea, realmente es difícil por el hecho de que la persona que padece de una enfermedad con una personalidad adictiva, realmente tiene mucha carga social y eso es lo difícil de la codependencia porque el alcohólico, el drogadicto, no son bien vistos socialmente, tienen mucha presión social, pero lo que es el codependiente es bien visto socialmente y por lo mismo no hay una derrota previa cuando se entra a un tratamiento como tal. Comentaba yo que si bien no se puede asegurar el éxito o el fracaso, sí se puede generar un pronóstico cuando alguien entra en un proceso de tratamiento y esto tiene que ver con su red social. Y la red social es quien va a dar el pronóstico si la persona tiene un alto porcentaje de probabilidad de recuperación o por lo menos de abstinencia. Y la red social la dan los seres cercanos que casi siempre padecen de esta figura que es la codependencia. Estaba escuchando, la verdad es que traté de recordar y no sé quién fue, hablaba una persona de la diferencia entre un jugador de fútbol aficionado y un jugador profesional. Y decía, ¿cuál es la diferencia? Dice que el profesional le pega igual con izquierda que con la derecha. O sea, el balón donde tú se lo pongas le pega igual. Yo la verdad es que conozco muchas personas que no son profesionistas en el área de la salud o en el tratamiento de adicciones pero son muy profesionales en lo que hacen. Y es precisamente porque creo que alcanzan a observar las dos caras de la moneda tanto el proceso adictivo como el proceso de la codependencia que siempre va de la mano. Si partimos de la base de que sin facilitador no hay adicto entonces se puede entender mucho de esta figura. Si quieren, empezamos con la definición. Yo creo que sí, sería un buen punto de partida. Hay muchas definiciones acerca de la codependencia. Sin embargo, hay algunas que embonan mejor que otras por el contenido. Pero como yo soy ingobernante, yo hice la mía. Ah, bueno, está bien. Digo, si hay quien hace lo que quiere, ¿no? No, pero en ese sentido no. No, pero sí adaptando un poquito lo que hemos encontrado. Realmente la palabra codependiente para lo que es el aspecto de la psicología realmente tiene poco tiempo. Se empieza a utilizar en el ámbito de la psicología por ahí de los 60s, entre 60s y 70s, finales de los 60s y 70s. Y originalmente se usó para escribir a las personas cuya vida se veía afectada por su relación íntima con un adicto. Bueno, cualquier persona codependiente era visto como una persona que había desarrollado una serie de conductas y actitudes para sobrellevar la vida junto a ese enfermo. Realmente era un hombre nuevo para un todo viejo. Ya en el proceso de las adicciones, bueno, pues no tienen en nuestra sociedad 50 años, no realmente es generacional y ha cobrado demasiadas vidas. Aunque realmente la palabra codependiente no solamente afecta por alcoholismo y drogadicción, sino por el hecho de presentarse alguna enfermedad en algún miembro de la familia que requiera una atención especial y que por consecuencia descuide las necesidades de los demás miembros. A veces cree que el codependiente es el papá del drogadicto, del alcohólico. Pero si hay una persona que requiera atenciones especiales, por necesidad se va a generar la codependencia en esa familia. Me refiero a que hay personas que por ejemplo tienen parálisis cerebral, entonces van a necesitar una atención diferente, una atención especializada y por consecuencia como se tiene que compensar en esa área al enfermo, se empieza a descuidar a veces muchas de las necesidades que tienen los demás miembros. Realmente ahí es donde se gesta la palabra de la codependencia con la enfermedad, el desplazamiento de necesidades. Ya después se empieza a tomar mucho más auge por el hecho de que las adicciones pues empiezan a hacer una asociación de manera muy marcada y no es de hace una generación, sino de varias generaciones. Pero realmente la codependencia tiene que ver con el hecho de quitar las necesidades básicas de alguien para compensarla en el que padece una enfermedad, una atención especial. La palabra codependencia no es exclusiva ni de los grupos, ni del alcohólico y la dobladicción. Pero realmente es donde ha tomado auge y es lo que nos incumbe en este tema. Claro, podemos entonces abundar en el sentido de decir que la codependencia se manifiesta cuando hay una persona adicta a cualquier cosa, porque podemos ser adictos a cosas, personas, circunstancias, ideas, sustancias, y también cuando hay un enfermo crónico que requiere un cuidado permanente, lo que va a provocar un desgaste en el cuidador primario y va a generar, quieras o no, una relación de codependencia. Porque si el enfermo está tranquilo, su cuidador está tranquilo, pero si en la noche empieza a ponerse mal, el cuidador que es codependiente también empieza a decir, díjole que nochecita me va a tocar pasar, esto se va a poner feo. Y de hecho he trabajado con personas que me han dicho, es que me da la impresión que mi familiar crónico es mañoso, porque en el día está muy tranquilo y en la noche se le cargan todos los malestares, claro. ¿Por qué sucede esto? Porque en la noche el sistema inmunológico se deprime y el cuerpo en una homeostasis, que es una autorregulación organística, compensa, así como las empresas en las noches corren el ciclo de las computadoras para llevar a cabo las actualizaciones y todo lo que se da, pues también el sistema nervioso realiza ese tipo de funciones y obviamente esto compromete el funcionamiento del sistema inmunológico, lo deprime y a la persona le va a doler más aquello que le duela, se le va a complicar más aquello que le mantiene enfermo. Entonces no es que sea mañoso, es una respuesta biológica natural, que si no la conoce el cuidador o los cuidadores, pues piensan que la persona está obrando con cierto dolor. Ahora también hay mañosos, sí, enfermos que sí son mañosos, y que obviamente quieren, están en una relación de verdadera codependencia, ya no únicamente de dependencia física, sino de codependencia emocional con el cuidador o la cuidadora y no lo dejen que salga, pero ni ya que le den aire a la carne, quieren que estén siempre pendientes de eso. Bueno, adelante. Él tiene su buena ganancia, ¿no? Así es. ¿Quieres comentar algo, Charlie? Bueno, yo aparte de lo que he alcanzado a percibir, por ejemplo, ya en el trato con las familias, es que como comentabas, por parte de las familias hay cierta negación a aceptar que tienen esta condición, si se lo puede llamar así. O sea, porque básicamente, por ejemplo, comento mucho con las familias, es un caso común, que de repente me dice, ah, bien, es que yo creo que mi familia no es codependiente, o sea, él salió de la coladera prácticamente. Le digo, bueno, vamos a checarlo. Me dice, le pregunto, ¿qué edad tiene su familiar? Dice, regularmente, la media, ¿no? Entre 30 y 40. Y le comento, bueno, ¿y quién le helaba? Pues yo. ¿Quién le plancha? Pues yo. ¿Quién le hace sus necesidades? Pues prácticamente yo le doy hasta para que vaya a trabajar, o sea, le doy la parte económica. Entonces, digo, prácticamente, el facilitador, como quien dice, no solamente es quien le, en el caso de las audiciones, quien le da el consumo que llega a pasar, sino quien le facilita el que él no tenga la necesidad de moverse a otros lugares o de esforzarse para salir de esa zona. Entonces, es lo que yo he visto como más marcado dentro de las relaciones, al menos en el ámbito de las adicciones. Y, bueno, también por parte, como decían, del adicto, pues, yo creo que ya no es una negación, porque de ahí ya tiene un beneficio. Y, pues, eso, el adicto ya es bastante consciente de ello. Le ayuda a la persona a no salir de ello para prácticamente seguir en su zona de confort o seguir con las comunidades que le llegan a acercar. Y, realmente, por eso mismo la norma de salud lo pide que cuando se haga el tratamiento de una persona, un familiar se involucre, la familia se involucre. Y no sé en qué opinas, pero en respecto, porque sí conviene hacer un paréntesis, Roberto, desde mi punto de vista, creo que ese ha sido el éxito de los grupos de cuarto y quinto paso cuando trabajan como grupos de cuarto y quinto paso. El que la red social se une al tratamiento. Anteriormente, en los grupos de alcohólicos anónimos, prácticamente el tratamiento era para el alcohólico. Cuatro y quinto paso abre esa puerta y entonces vemos familias completas trabajando y entonces ya no está trabajando nada más el alcohólico, sino está trabajando también el codependiente. Aquí hemos tenido casos donde les decimos usted tiene que venir también a terapia familiar, de grupo, la que se oferta los domingos, no se da con el tratamiento. No, el loco es él, casi, casi, y ese es, perdón por ser tan expectivo, pero a veces no es el, es que el loco es él, yo no necesito terapia. Si el familiar no entra en tratamiento, realmente el pronóstico es muy bajo y algunas instituciones por política manejan que si no hay un familiar que está en tratamiento, no se le puede dar el tratamiento por alcohólico o drogación al mismo enfermo. Porque si no, realmente es una misión casi titánica la que tendría el alcohólico, no aquí adentro, no en el grupo, sino saliendo y regresando al entorno, prácticamente lo que trabaja en dos horas, no se ve si lo tienen en dos minutos. Ahí es donde está el problema. Cierto. Esto que tú mencionas, Roberto, me marca la pauta para, digo, y lo vamos a mencionar más adelante, pero para establecer el hecho de que la codependencia es una adicción, también es una adicción, una adicción a las relaciones destructivas. ¿Cuál es el problema con toda adicción que tiene ciertas características? Y una de ellas es un mecanismo de defensa primario que es la negación. Entonces, el codependiente también cae en la negación. Así como el alcohólico no acepta que es alcohólico, el codependiente no acepta que es codependiente. Entonces, a veces tenemos una relación entre dos personas que sufren una patología que se retroalimenta la una a la otra, pero los dos están en la parte más dolorosa de la enfermedad que es la negación. Y que revienta la bolita. Me imagino esa escena del programa de Chespirito cuando le decía Lucas al chaparrón, oye, ciertas veces siguen diciendo que tú y yo estamos locos, pero no les hagas caso, no son cosas que la gente dice así. O sea, oye, están diciendo que tenemos, ¿cómo ves Tulano? Tulana dice que tenemos una relación destructiva. La negación dice, no hombre, quisieran amarse como nosotros nos amamos. Sí tenemos problemas, de vez en cuando nos golpeamos, nos damos con todo, pero pues es amor y eso ellos no van a poder terminarlo, lo cual es cierto, es muy difícil, ¿no? Porque si hay relaciones que duran mucho tiempo, son las que se dan entre dos personas que se aman y se respetan entre sí y se unen por los valores y dos personas que se unen por las carencias, que es el caso típico del codependiente. El dependiente, que es el adicto, es dependiente a sustancias, a cosas, a personas, sobre todo a personas, y el codependiente que es adicto al adicto, o sea, tiene la adicción de rescatar. Fíjate que ahorita vamos a ver la definición de a qué es adicto el codependiente y yo creo que esa teoría empieza a modificarse con algunos factores que se han estado viendo, por lo menos en cuestión de tratamiento, pero sí realmente esa es la base, ¿no? Yo creo que sería tema de otro, de otro, este, de otro programa, el ver la figura psicológica de la locura de dos que va muy de la mano con la codependencia. Quien tenga oportunidad de adelantar un poquito, si checan una serie que sale en Discovery que se llama Parejas Peligrosas, es cuando la nuna se enamora de Roñas y, este, y era bien tranquila y de repente ella está secuestrando, matando, robando, con los dos. Hay un caso muy famoso de Patty Hans, es todo un caso, todo un caso, nieta de un, hija de un millonario, y nieta de un hombre también millonario, que hasta se volvió guerrillera, ¿no? La secuestraron, se enamoró del secuestrador y luego se dedicaron a asaltar bancos, todo, vamos a ver, pues todo un caso, ¿no? Todo un caso psicológico. Aquí hubo el de Caro Quintero con la hija de un político que nos ha mencionado por cuestiones de que luego nos aparecía la leyenda de Aguas con un... con un comentario pero algo muy similar. Dice Francisco Ciprés, lo cito porque es de su autoría, adicción y codependencia es lo mismo que ojos de mirada ciega. O sea, esto nos habla de la negación y la incapacidad de ver lo que tienes que ver, lo que te convendría ver. La verdad es que está... digo, hay mucho, mucho material, lo vamos a ir bien. Creo que no nos va a alcanzar el tema para... No, no, por supuesto, pero no llevamos prisa, ¿verdad que no llevan prisa en superar la codependencia? No, ya contestaron. De las definiciones de codependencia, de los autores más representativos es Melody Vich. Claro. Dice ya que una persona codependiente es aquella que ha permitido que la conducta de otra persona la afecte y que está obsesionada por controlar la conducta del otro. Otra definición de codependencia es la manera en que se cubren necesidades que no se cubren. Es decir, el codependiente cree que cubriendo las necesidades del dependiente a su vez podrá cubrir sus propias necesidades y que realmente es una falacia, ¿no? No va a ser posible. Pero es la trampa en la que cae. Realmente esa es la red en la que cae el codependiente y así como en las telarañas se empieza entre más se mueve más se va solito empezando a aprisionar. Realmente Melody Vich empieza a trabajar en esto porque después ella militaba en narcóticos anónimos hijos que siguen militando y esta mujer decía o que militó muchos años decía que era impresionante para ella ver que ella era madre y nota que cumplía muchos años que estaba muy metida en el área de la salud hasta a nivel profesional pero que seguía relacionando con hombres que se drogaban que la maltrataban que había violencia que ella entraba en la misma dinámica con este tipo de personas y que a pesar de tener tantos años en el programa se daba cuenta que su problema ya no era el consumo sino la manera que tenía la dinámica de sus relaciones interpersonales le llama la atención con tantos años en el programa diciendo madre y nota y se pone a trabajar con ella realmente la definición de codependencia que yo les comentaba que comentaba que a Carlos Roberto y a la gente que nos está que nos está a favor de seguirnos realmente para mí el codependiente si observamos el alcohólico es adicto al alcohol el marihuana es adicto a la marihuana el narcotlapalero es adicto al sorbente a las monas a las monas pero el codependiente a que es adicto y mucha gente dice es que es adicto al adicto no, no es cierto el codependiente es adicto al autoabandono esa es su adicción su adicción es abandonarse porque en cuanto le quitan el objeto de adicción automáticamente se traslada al siguiente y al siguiente y al siguiente y tenemos casos donde el hijo deja de consumir y la mamá se trae al sobrino que anda muy mal y demás y que es violento y todo y bueno así hay casos donde el marido deja de beber y se divorcia no, o sea toda la vida el estudo pidiendo deja de beber deja de beber deja de beber cuando deja de beber entonces se divorcia y que no tiene nada pero el problema es que se vuelve a relacionar con alguien que sigue en consumo podría parecer que es una búsqueda incesante de estar atendiendo a alguien para dejar de atenderme a alguien realmente a lo que es adicto al codependiente desde mi punto de vista y me gustaría escuchar desde el punto de vista de ustedes porque creo que trae mucho fondo esa parte a lo que es adicto al codependiente es a abandonarse desde una edad muy temprana aprendió a abandonarse y esto como génesis de haber vivido casi siempre en un entorno disfuncional donde la realidad es sumamente violenta y lo dice Brasho en su libro Volver a la Niñez que solamente para poder sobrevivir un entorno de locura se va a poder sobrevivir perdiendo algo de cordura empeñando algo de cordura y el codependiente le pasa eso hasta que no se abandona por necesidad el problema es que lo que fungió como un mecanismo de defensa como un mecanismo homeostásico decías tú de equilibrio si sucede a nivel biológico totalmente sucede en el psicológico la mente busca el equilibrio lo que fungió como algo de homeostasis para que no enloqueciera el individuo el problema es que funcionó temporalmente y cuando se lo lleva a la vida adulta es cuando se empiezan a dar este tipo de patologías esta enfermedad es cuando empieza a tomar una inercia y realmente a veces dicen los codependientes es que el adicto tiene mucho riesgo el codependiente y tú has trabajado mucho de eso en las transmisiones que has estado haciendo en estas últimas semanas y que van a estar vamos como como una red en la página para tener información a todo en cuestión de lo que ahora ya se conoce como biodescodificación como las enfermedades emocionales se van transmitiendo al organismo y el codependiente el nivel de estrés que maneja al vivir con un adicto pues le genera un deterioro neuronal muy similar que se genere el adicto con el consumo o sea eso de que yo nada más soy codependiente o sea es como decir pues es que si tú tienes el virus pero yo nada más tengo cáncer o sea en esa proporción es realmente es una enfermedad muy agresiva que cuesta muchas vidas y hay que dices que mi abuela no se murió de alcoholismo si pero se murió de neurosis se murió de tristeza como la niña de Guatemala se murió de amor y no de un amor hacia alguien sino del amor que se le extravió hacia su propia persona y que fue una vida completa de vivir hacia los demás y no poder atender sus propias necesidades y es muy cruel cuando detectas muy bien los estados de ánimo de los demás las necesidades de los demás pero no puedes detectar las propias creo que quien llega a un grupo y choca con eso se da cuenta cuántos años se estuvo abandonado por su propia persona claro muy cierto fíjate que ahorita que comentas esto John Brasso hace esa observación en ese libro en inglés el título es Be Came to Home o sea regresando a casa y la traducción en español es Volver a la Niñez que me parece una traducción muy buena también el título impactó era un best seller durante muchos años John Brasso dice eso en hogares esquizofrenizantes o sea hogares que son verdaderas fábricas de locos hay que perder un poquito la razón para no volverse totalmente loco o sea necesitas entender que la neurosis es una estrategia de supervivencia para ignorar ciertas cosas y para generar tolerancia a otras tantas ese es un punto el otro antes que se me pase se conectó tu hermano Alejandro Alejandro Gutiérrez si nos estás escuchando Alejandro te estamos haciendo la invitación desde ayer a que nos digas a que compartas tú que eres integrante de Radio Malino que compartas un espacio aquí sabemos por los compromisos en la universidad en la que trabaja uno de los muchos trabajos que tiene que el horario a lo mejor no se lo permite pero bueno vamos a ver si puede ser un espacio perdón pero también aquí está Yafet ya ves que también el libro conocido como el siriaco así es le mandamos saludos a Yafet y aquí también me decía una persona que nos conoció por unos videos uno de los audios que escuchó es José José Arellí dice hace muchos años trajeron unos audios de sus programas con el cual empecé a trabajar realmente conmigo los programas que salían los martes en Radio Humanismo 4 y 5 pues que bueno que José te acuerdas de nosotros a un plata trejo eres un buen compañero siempre anda bien gracias a los amigos también a los amigos saludos a Erika Álvarez también le mandamos un saludo Erika coincidimos allá en Dallas Forward en un congreso ella participó también en alguna de las magistrales saludos saludos a Erika saludos también a Eri López que se unió a José José Arellí ya se había comunicado Adriana García Hernández también buenas tardes a todos comentando esto de lo que tú nos decías Roberto de la adicción que tiene el codependiente recordemos que una adicción en cierto sentido implica una relación de servidumbre o sea de esclavitud es una pérdida de la libertad la codependencia bueno pues obviamente tiene sus características y dices que el codependiente es adicto al abandono estoy de acuerdo sin embargo también tiene una alta reta de adicción por el control y es una de las manifestaciones exactamente porque yo lo he visto aquí en la clínica nosotros tenemos de primera mano muchos ejemplos de personas que dicen yo quiero que mi marido deje de tomar deje de drogarse puede ser no de únicamente de la mujer a la mujer también yo lo que quiero es que deje de drogarse que deje de alcoholizarse la persona está en una etapa de internamiento de tres meses sale se integra en un grupo y después de unos dos meses la pareja empieza a presionar oye ¿a qué tanto vas a ese grupo? ya es mucho ya es mucho ya es mucho tiempo ya estuviste internado y ahora no sales del grupo ¿cuál es la idea? ya hasta te vas bañando sí exactamente ¿cuál es la idea? que la persona deje de beber que deje de drogarse pero lo que le va a ayudar a mantenerse sin drogarse mantenerse sin beber a mantenerse alejado de su conducta compulsiva es el trabajo permanente que haga con el programa de los 12 pasos que es todo un modelo de desarrollo humano implementado precisamente para el tratamiento del alcoholismo y que aplica muy bien para otras adicciones ¿cuál es aquí la cuestión que para muchos es un enigma? a ver el argumento que da el argumento que da la pareja del adicto es se trataba que dejaras de tomar ya no tomas ahora yo ya no quiero que vayas allá entonces si lo vemos desde una perspectiva diferente realmente la pareja del adicto no quería que él dejara de tomar no quería que dejara de drogarse quiere que le obedezca en todos los sentidos o sea quiero controlar mi manera de beber ahora quiero controlar tus horarios ahora quiero controlar a quien le hablas ahora quiero controlar que música escuchas con quien te juntas etc esa adicción al control no es fácil de detectar para el poder pendiente y cuando alguien no sabe pues tampoco la detecta fácilmente pero es una conducta que hace sufrir mucho a las personas y que las relaciones se van erosionando precisamente ¿por qué? porque la relación entre un adicto y un codependiente es la tormenta perfecta recordemos que dice el primer paso del programa de Alcohólicos Anónimos dice admitimos nuestra impotencia ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables o sea fíjate que elegancia de 1001 porque no dice admitimos que éramos borrachos eso ya lo sabías nada más admitiste que no podías controlar el alcohol que eras impotente para resistir a las demandas del alcohol y para controlarlo bueno el peorio del asunto no está en el primer renglón está en el segundo renglón admitimos que éramos impotentes ante el alcohol bueno vaya ya tú eres el único que no aceptabas no todo el mundo ya sabía que eres un borracho el segundo renglón es el que es lapidario dice y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables o sea el adicto es ingobernable por definición y el codependiente es controlador de corazón entonces decían coloquialmente cuando dos boxeadores iban a a sostener una pelea decían ya están en peso para pelear o sea ya tienen el mismo peso bueno pues ya el codependiente tiene el peso para pelear con el adicto o sea están al mismo nivel cada quien con su locura a eso le ponen un matiz de romanticismo le llaman amor y a veces le llaman matrimonio cuidado con esto porque hay una verdadera crisis o sea hay un problema de origen hay un ingobernable y hay un controlador entonces no hay una relación de pareja hay una lucha de poder descarada para el que lo alcance a ver de primera mano porque decía Eric Verne en el tema que hizo los juegos que todos jugamos hay un juego en donde el controlador anda sobre no utiliza la palabra controlador pero son los juegos psicológicos que él dice en el que muchas personas estamos inmersos el juego se llama a que te atrajo infeliz y la respuesta es a ver si puedes es parte de la codependencia la verdad es que la dinámica es excesiva y si te comenté que en sí es una de las manifestaciones de la codependencia o sea que es importante desmitificar si yo no entiendo que la neurosis si somos honestos en nuestra sociedad el término neurótico es es peyorativo o sea es despectivo sin sin darnos cuenta que quien te comenta que es neurótico pues realmente habla de que su psique todavía opera y opera bien o sea tiene una funcionalidad así como ahora que está muy de moda el aspecto de eso del covid también es cierto que si no si nos damos cuenta pues el sistema realmente la estructura de sanidad está en el sistema inmunológico también la psique tiene una especie de sistema inmunológico que son los mecanismos de defensa que son los mecanismos de adaptación y la neurosis habla de ella realmente es un mecanismo de adaptación la neurosis es un mecanismo de supervivencia el problema es que es temporal y cuando se acaba la temporalidad empieza el conflicto y si eso no lo entiendo como parte de mi enfermedad entonces realmente el conflicto no mucho está con el concepto de que la codependencia es parte de un mecanismo de adaptación el organismo se adaptó para subir un entorno de locura si lo observamos quienes llegan a crecer en entornos muy violentos desarrollan violencia y eso le da supervivencia el problema es como llegan a un entorno de tranquilidad y les da desaptabilidad ahora más que da desfuncionalidad los vuelven los inadaptados lo mismo sucede con el codependiente entonces tiene que buscar personas con estructura para poder encajar es decir que para que sea tiro tienen que estar parejos entonces la codependencia se base en ello no quieres conocer tu salud mental tu voltea de la pareja suena agresivo pero es la verdad de quien dice es que mi marido hace esto esto y esto y digo quien sabe un poquito de salud mental pues empieza más o menos como a llevarla paralela y dices ok bueno entonces tú me imagino que en el otro sentido es de hacer lo mismo no se lo dice al otro por varias razones pero es bueno pues hay que estar más o menos en la misma proporción porque para aguantar un adicto se necesita una preparación yo creo más o menos como del mismo rango que universitaria Roberto unos 20 años que te preparen unos 15 años pero a todo para poder vivir con un alcohólico una alcohólica un depresivo una depresiva una neurótica o sea no es sencillo no es sencillo y tú decías este será también el ámbito de los varones claro que sí pues ahorita en la zona metropolitana por lo menos las estadísticas federales hablan de que hay más consumo por parte de las mujeres que de los varones de alcohol de alcohol entonces no estamos muy lejos la verdad es que hay más borrachas que borrachos claro los varones han migrado al consumo de drogas más duras pero el alcohol es una droga bastante entonces los que los que andan encapuchados pues salgan para que no nos ganen por lo menos en eso entonces vamos a a ver que figura como se gesta la codependencia ya vimos la definición Roberto Charly pero necesitamos también entender el génesis de la enfermedad realmente lo que no se conoce no se puede desarmar si no se como opera algo es muy difícil desarmarlo necesitamos entender como operar así que el niño y entender que la adicción de la codependencia se gesta desde una primera infancia realmente la codependencia no la trajo el enfermo a tu vida y eso es importante que ya lo pueda yo entender hay quien dice es que yo a partir de que me empecé a relacionar con determinada persona salió lo peor de mi no lo pudo pero también es cierto que ya traías una predisposición psicológica para ello realmente te llegó la tentación correcta y destapó en tiarias muy muy agresivas que se fue el audio vamos a hacer a todos se les fue el audio yo creo que más bien en serio pero a ver checar no sé si a los demás se les fue el audio también a ver si nos pueden comentar no creo más se hubiera ido completo no creo que en la seguridad también sería el video entonces sería bueno perdón que que chequen su internet aquí nosotros estamos con una buena señal a veces es tu internet el que puede tener ahí un bajón porque no nos reporta nadie más que se haya ido el audio entonces a lo mejor reiniciando lo puedes estamos bien como siempre fue el yapete ya sabes que es que eres el nuevo chico así algunos nos dijeron que eres el chico moderno si lo recuerdas que a mí me dijeron se parece al chico a los que más cachacones también les saludo les mandamos saludos a Miriam Soli gracias Miriam por tus comentarios compañera del proceso Marco Antonio nada es el chico ahí no quien anda aquí Willy dice mi querido caballo un abrazo éxito a quien se ha quien le mandará saludos como siempre poniendo el desorden pero bueno está bien lo aceptamos como es bueno ok entonces vamos a entender el génesis Roberto la verdad es que si es necesario entender de donde viene y para eso necesitamos entender cómo opera un niño cómo opera la psique de un niño los niños tienen características diferentes a las a las características psíquicas que tiene un adulto realmente los niños precisamente por eso en algunas series tienen muchas fortalezas pero también tienen algunas debilidades que va dando la maduración y que posteriormente van a tener una estructura pues para poder sobrevivir en entornos sociales y el niño tiene diferentes características por el simple hecho de estar en su formación cognitiva diferentes a las de un adulto desarrollado y con sus necesidades ya cubiertas tenemos que recordar que un niño tiene una interacción diferente a la de un adulto y una dependencia de entorno mayor por sus propias características por eso son grupos vulnerables realmente son mucho más dependientes por sus características tanto fisiológicas como emocionales y sociales que cuando son cubiertas alcanzan un estándar de funcionalidad en la vida de adulta para poder desarrollar de manera interna los medios ser por sus propios medios poder satisfacer sus demandas y ofertar habilidades al medio ambiente problema que muchas veces tiene el codependiente realmente comentaba el otro día con Charlie y le decía que el problema es que a veces no juega la ecuación y ahí sufre el neurótico incluido el codependiente el alcohólico cuando las ofertas no están en proporción de las demandas me debería decir que el sufrimiento porque ni siquiera el dolor es sufrimiento queda en el delta que surge de esas dos opciones me explico el sobrante o el restante que queda de que no están parejas mis ofertas y mis demandas si mis demandas son mayores a mis ofertas va a haber un déficit y va a haber mucho sufrimiento porque el problema no es que sea huevón sino el problema es que sea huevón y exigente o sea delicado te digo que hay personas no de verdad que son huevones de abuelo y no gastan de verdad o sea no les gustan bueno si les gusta lo caro pero no se pelean con ello no es muy caro y no se pelean pero el problema es cuando quieres muchas cosas y tus ambiciones están por encima de tus talentos no has desarrollado habilidades pero hay mucha ambición entonces va a sufrir el enfermo va a sufrir cuando un niño se desarrolla normalmente ya puede satisfacer sus demandas y ofertar habilidades que tiene naturalmente al medio ambiente al entorno y es cuando se dan las relaciones que suman tenía un paciente jovencito que tiene 13 años y como ese chaparrito se ve más niño y después de algunas sesiones me platicaba de repente de su novia y me dice ya trabajé con ella y luego ¿por qué? dice porque escuché un audio de los que no y me dice y tú dices en un audio no sé si yo pero dijo un señor de barrio entonces cualquiera puede ser de vos dos y me dice el problema aquí es que dice cuando no andaba con esta niña niño o sea noviazgo de niño le hablaba a todos los del grupo A todos los del grupo B jugaba fútbol y si ya empezaba con ella si ya no le podía hablar a determinada charla si iba a jugar fútbol se enoja y tú dijiste que en una relación cuando no se suma se resta y me puse a hacer cuenta si antes tenía como 40 amigos y si desde que ando con ella nomás tengo 3 entonces la ecuación fue muy clara me dieron ganas de grabarlo y explicárselo a los que tienen 20, 30 años de proceso que no lo alcanzan a entender y es precisamente porque las habilidades no se han desarrollado pero sobre todo está operando una parte infantil ya programada en esa estructura de la persona entonces tenemos que entender que el niño es diferente y que la estructura cuando se está en formación como niño se necesitan otro tipo de estímulos para poderse me atrevería a decir a blindar para el día de mañana blindar de blindaje no de blindar porque algunos sí nos prepararon para blindar pero me refiero a blindarse a protegerse para que el día de mañana me pueda relacionar de una manera exitosa respetuosa pero sobre todo basado en mis ofertas y en mis demandas que es lo que le va a dar equilibrio en la relación y seguimos escuchando personas que dicen es que una pareja que me escuche que me apoye que me atienda mira mejor consiguete rétate y luego hacer promoción a Banamex rétate el plan Libra y ahí te dan mecánico te dan eléctrico te dan grúa te llevan hasta gasolina con ese plan y un psicólogo no necesitas pareja es que yo necesito una pareja que me escuche que cuando esté triste me atiende y todo no es que esa no es la labor de tu pareja esas necesidades es importante que las aprendas cubri tú el otro puede ser un apoyo pero no puede ser un soporte no puede estar cargando con una psique que ya trae problemáticas y ahí es donde empieza a desbalancearse en este aspecto pero necesitamos entender que el niño tiene características muy específicas no sé si quieras tú explicar la parte del egocentrismo que es una de las características primordiales del infante tiene características diferentes a un adulto claro el ser humano es egocéntrico es egocéntrico por naturaleza no por decisión el ser humano nace centrado en el yo de hecho recordemos ego quiere decir yo en latín centrismo es una actitud permanente continuada el egocentrismo del niño es natural porque no tiene los elementos para entender lo que es la empatía no ha desarrollado una inteligencia social que es parte de la inteligencia emocional y el niño además aprendió que sus demandas básicas debían ser satisfechas por terceras personas cuando un niño ¿por qué llora? dicen es que el niño ¿por qué los bebés lloran? porque es la forma en la que ellos consiguen las cosas tienen hambre quieren alimento y como no son capaces de conseguirlo eso les molesta y lloran el llanto del niño es la señal de alarma para que una madre o biológica o sustituta acuda de manera solicita a ver qué tiene el niño si tiene hambre si está mojado o simplemente si quiere compañía esa respuesta la presencia de esa madre o de esa cuidadora es la respuesta es una especie de eco al llanto a la demanda del niño y si en el primer año hay una respuesta favorable a las demandas del niño el niño desarrolla lo que se llama instinto de seguridad básico y parte del trabajo de los padres en la crianza es dar acompañamiento e irle transfiriendo de manera gradual a ese pequeño ser habilidades competencias sus propias virtudes para que él desarrolle las suyas y el día de mañana eventualmente consiga una saludable autonomía el niño es egocéntrico ¿cuál es la función de un padre y de una madre llevar a ese pequeño ser egocéntrico a convertirse en un ser con una saludable autoestima que maneje un egoísmo sano saludable que le permita sobrevivir con calidad y que deje de lado el egocentrismo que es el exceso de demandas que en un niño en una criatura se pueden entender pero no los podemos entender de igual manera en una persona adulta ¿qué sucede? y nada más reflexionemos ¿qué sucede cuando vas por la calle y ves que un niño de 4 años una niña de 4 años hace un berrinche lo ves como algo normal la pataleta es normal pero ¿qué sucede cuando lo hace una mujer de 30 años un hombre de 40 años se ve patético es una es una parodia de lo que es un berrinche yo digo todos vimos o la gran mayoría vimos programas del chavo del 8 que tuvo un gran éxito por el mensaje que enviaba en el sentido de que eran adultos disfrazados de niños obviamente era un programa familiar era un programa cómico pero ¿cuántas personas no nos encontramos con personajes como el Kiko o como la chilingrina que es esos berrinches o sea típicos de niños bueno el egocentrismo del ser humano es una condición natural en los primeros años de su vida y el niño debe entender a través de una educación adecuada que la vida muchas veces le dirá que no pero debe haber un equilibrio entre satisfacción de lo básico el nutrimento emocional que se necesita modelos adecuados de conducta comunicación sana aceptación positiva incondicional las reglas y los límites las reglas y los límites que son fundamentales para que ese egocentrismo vaya teniendo un dique vaya teniendo un freno y el pequeño o la pequeña entiendan que vivimos en un mundo en donde no importa que lugar en donde nos encontremos se nos va a pedir un comportamiento determinado las reglas y los límites nos facilitan la vida ¿por qué? porque es decirle no a ese ser egocéntrico que vive dentro de nosotros cuando somos pequeños para ir moderando las demandas y sobre todo ir desarrollando una comprensión adecuada de lo que son las relaciones humanas y esto no se prende de la noche a la mañana es un proceso pero ¿qué sucede en la co-dependencia? que muchas veces más bien invariablemente cuando hay co-dependencia esas necesidades no fueron satisfechas de manera adecuada o nos dieron mucho de algo o sea nos dieron exceso quizás de permisividad de libertad o una carencia de modelos de ejemplos buenos ejemplos quizás hubo un abandono emocional a lo mejor lo único que recibió el niño de niño fueron juguetes pero nunca afecto nunca el buen ejemplo ese tipo de cosas desarrollan en el ser humano una enfermedad una patología todo el exceso hace daño y evidentemente que la neurosis se hospeda en los extremos por eso dicen y dicen bien ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre debe haber un equilibrio ahora ¿por qué es tan importante la etapa de la niñez en la vida de las personas? porque es la etapa de programación de los dos a los ocho años nosotros somos programables así literalmente somos programables te pongo un ejemplo tenemos aquí algunos teléfonos celulares que es una minicomputadora tipo Android o con un sistema Android si tú dejas tu teléfono sin contraseña llega alguien lo puede tomar puede cargar aplicaciones puede quitar aplicaciones o sea te reprograma totalmente tu teléfono y cuando tú lo tomes ni siquiera lo vas a reconocer bueno lo mismo sucede con un niño ¿qué sucede cuando a un niño lo dejan al cuidado de algunas personas? puede ser en una sola tarde en el barco te lo reprograman si en una sola tarde pero si lo dejas por meses o por años le dan una reprogramada tremenda ¿por qué? porque el niño es como una esponjita que absorbe todo esta es una buena y una mala noticia si lo que recibe es positivo felicidades si lo que recibe es neurosis mi más sentido pesada porque si no hay una reprogramación adecuada en esa edad que es en la que eres programable de los dos a los ocho años va a haber un verdadero problema ahora el egocentrismo del niño es también cronológico hay etapas tú mencionabas hace un rato Roberto de la educación lo importante que era Jean Piaget decía que existen etapas significativas del aprendizaje o sea hay edades en las que se aprenden mejor ciertas cosas y las reglas y los límites en esta etapa de las niñas es la mejor etapa para que alguien se eduque desarrolle un sentido de un sentido de sociabilidad con los demás aprenda a respetar las reglas y entienda que el universo no es un lugar en donde se le da servicio a la carta que muchas veces tendrá que adaptarse y si lo vemos ya desde un enfoque psicológico existencial Roberto podemos decir que en esta edad a esta edad entre los dos los ocho nueve años de edad el niño debe aprender que la vida a veces no es justa y que sin embargo vale la pena vivirla a esta edad es donde se gesta al igual que muchas otras cosas la codependencia la codependencia que va a ser el punto de partida para el tipo de relaciones que este hombre o esta mujer establezcan a lo largo de su vida si viviste en situaciones caóticas desarrollas una habilidad a moverte muy bien en el caos de hecho Roberto lo dice en el programa en el libro azul habla de los hijos del caos son aquellas personas que se mueven muy bien en el conflicto funcionan muy bien en el conflicto en situaciones tensionantes en situaciones conflictivas se mueven muy bien el problema es cuando pasa el conflicto no saben que hacer con la tranquilidad y la tranquilidad les produce mucha ansiedad y recordemos que toda ansiedad demanda un ansiolítico y a veces el ansiolítico es la droga a veces es una borsa a veces es alguna actividad X y esto va a traer muchos problemas no sé si quieras saludar algo más acerca del negocio fuimos Roberto y yo creo que sería tiempo de mandar algunos saludos si están de acuerdo vamos a si quieres mandamos saludos como veas si quieres mandamos saludos porque ya ves que van subiendo la tirilla y luego algunos se nos pierden saludos a pati a pati avendaño saludos a pati avendaño a jose mon dragón jose mon dragón saludos allá en ciudad nesa ángeles tae se orió irma monroy saludos saludos a irma ya en la ciudad de méxico marta márquez desde saludos desde anaheim roberto marta márquez de anaheim california carlos césar romero saludos a los grupos a mad y años que no sabían de ustedes pues ahorita estamos cerrados por la contingencia pero se sigue sesionando por este como se llama por zoom ¿verdad? ajá rocio gutierrez se orió saludos rocio saludos al bombero respondiendo a a josephard ya le respondiste ¿verdad rocio? no ¿no? porque hay aquí uno o quien le respondió fue josephard respondiendo a a fabián ¿cuál será fabián el perrito? es el perrito de pénjamo sí le mandamos saludos a pedrito a josephard también allá en san felipe torres mochas dice ya vamos a hacer nuestro seguimiento de cuarta padrino pues háblenos y nos ponemos de acuerdo saludos a héctor palomar desde guadalajara viejo amigo césar cuesta saludos este mantenimiento ya trae su diálogo aquí con zapato y el pedrito está bien nos parece muy bien saludos a Daniel Sárate allá en Naples en la Florida en los Estados Unidos saludos a Yesenia también este Daniel saludos allá a la familia por favor Alejandro Gutiérrez dice es el Chihuah generación X refiriéndose no es Chihuah es Chihuah es Chihuah milenio ok muy bien saludos a Alejandra Alejandra Méndez González saludos desde Uruapan buenísimo el programa dice Irma Monroy saludos queridos maestros y amigos gracias por compartir su conocimiento un sincero abrazo con mucho cariño gracias también Ani Zavala saludos se escucha bien Enrique Rivera también nos dice que se escucha bien Miriam Solís dice que se escucha bien ya ves José Pato que haces pones a trabajar a todo el mundo Cintia de Santiago Pame Bautista saludos a mi nuera Pame Bautista te están checando Edgar Mejía todos dicen que se escucha bien José Pato así que ya ves ya ves a ver si ya dejas de molestar por favor Valladares Raimundo Héctor está bien Alejandro Gutiérrez dice que es el Chihuah generación milenia refiriéndose aquí a Carlos Valladares Raimundo Héctor regresemos al tema ok está muy bien Daniel Sárate se unió Arturo González saludos Padrinos Roberto el sonido es excelente Irma Monroy si se escucha Chío Loer saludos Virginia Tafoya se unió José Areli también y el amigo Chihuah sigue con ustedes no lo tenemos trabajando ahorita en otro proyecto Edgar Fuentes saludos calurosos desde Naucal con Estado de México Yedit Sarmiento se unió ahí en Tultitlán Rosy Ramos también Norma Rayón también está checando tu mamá César Hernández López se unió psicólogo Aldo Ruiz si no hay algo mejor pues que mejor así decía Raúl exactamente Maribel Sánchez se unió Esther Narváez saludos Esther Narváez saludos Roberto hijo te manda saludos Esther ya escuchó Mari Sánchez que pasa cuando reprimen tus berrinches o no te diste oportunidad de hacer tus berrinches pueden pasar muchas cosas vamos a tener un tema que hable sobre reglas y mínimas para los hijos para no dar una respuesta así vaga Jeremy Morales dice cuánto por su hermano no sé a qué te refieres pero si vas a hacer este tipo de comentarios mira te bloqueamos porque este es un foro serio y si no te interesa pues no estorbe más allá de que no estorbe Jeremy Jaime Eduardo se unió Beto Boxer Agui Beto Boxer allá en Reynosa en Reynosa Tamaulipas saludos saludos a Virginia Tafoya Paula Ribeiro los dueños los escucho perfectamente saludos desde Santa Ana Natalia Pérez se unió Elvia también saludos Elvia Sendejas saludos Javier Plata saludos queridos amigos precursores de la AMED 4 y 5 saludos Javier Itzel Abigail Vega muchos saludos este Erika Álvarez es un gran gusto escucharme Padrino saludos a todos Silvia Razola Ramírez Paula Ribeiro Anabel Toala saludos Dios los bendiga dice R.A. Isa Rodríguez Rosas es un gusto escucharlos Javier Plata ya nos había mandado saludos Daniel Sárez saludos a todos en Camina José Eduardo se unió y Marisán Chisquiroz ya también le dimos la respuesta continuamos Roberto con lo del egocentrismo si fíjate que referente a lo que a lo que comentaba de lo vulnerable que son los infantes en esa en esa etapa si es importante ver que lo asocian al ser egocéntrico pues en el centro ego yo el centrismo yo soy el centro del mundo y realmente lo que hagan los padres quienes estén dando estructura pues son los que de alguna manera van a preparar partes características más adelante si sería importante observar esto el por qué hay personas que son tan vulnerables en algunos aspectos porque si están cerca de un padre tú decías de una madre solicita que responde de inmediato a las necesidades de lo que pide un infante tú lógicamente van a van a asociarlo como ellos son el centro van a asociarlo y se van a dar cuenta que son personas importantes que son personas porque hay personas que están en relaciones prácticamente podríamos llamarles virtuales porque tuvieron padres virtuales se le dice al hijo yo te amo pero cuando el niño se pregunta ¿y dónde estás? lo que lo que el niño alcanza a ver es que el padre prefiere estar en otro lugar o con otras personas y automáticamente lo asocia a su persona entonces hay algo mal en mí es cuando se gesta la vergüenza tú decías y los especialistas dicen que es entre los dos y los ocho años cuando se gesta la vergüenza sería importante observar eso si no tengo las características básicas para poder como infante que es normal que el niño no las tenga para poder observar que mis necesidades van a ser basadas en la respuesta que yo tenga de las personas significativas porque en ese momento yo soy el centro del mundo el niño es egocéntrico este ego se va rompiendo Roberto el egocentrismo se va rompiendo conforme van pasando los años lo has comentado tú varias veces yo también para el niño que es el príncipe de la casa llegar al kinder es un shock impresionante o sea darse cuenta que va a estar alrededor por lo menos de 10, 15 o si es muy grande la población en esa escuela de a la mejor hasta con 30 40 príncipes igual que él reyesitos igual de demandantes y poco a poco ese ego se va volviendo una estructura psicológica más sociable cuál es el problema que a esta edad lo que hagan positivamente los padres entra directamente y lo que hagan negativamente también por eso la congruencia para el infante en cuestión de la estructura del egocentrismo es básica el niño es muy vulnerable por estas características por ejemplo si alguno de los padres no está con él o asociada con la creencia de que hay algo malo en él por eso su ser amado lo ha abandonado porque hay algo mal en él si el niño no quiere decir necesariamente que todo el tiempo se tenga que estar pegado con los niños ni a todo decirles que sí hay quienes crecen en entornos donde hay un divorcio pero si al niño se le deja bien claro que a veces los adultos no se entienden pero el amor es si el niño sigue incondicional y sigue viviendo congruencia no hay ningún deterioro en ese aspecto y sería importante observarlo porque es una de las fuentes de la codependencia más marcadas el egocentrismo del infante como estructura de pensamiento del niño posteriormente hay otra figura muy marcada que tiene que ver con lo que es la estructura del pensamiento bastada en lo que es el pensamiento mágico y que el niño de alguna manera la barra que el niño tiene una estructura de pensamiento mágica y que es una de las fuentes más importantes para que el niño del día y mañana le empiece a desarrollar lo que es la tanto la creatividad su imaginación va a ser la base de su creatividad todos los niños tienen un pensamiento mágico tú a un niño le das 20 pesos y piensas que es rico y que puede ir a la tienda y pedir lo que quiera y se nos acaban dos minutos hay personas de 30 a 40 años que lo mismo hacen con sus 15 años el pensamiento mágico les hace creer que mañana no va a pasar nada hay personas que creen que pueden violentar y que no va a haber consecuencias hay personas que piensan que pueden vivir de una manera desordenada y que no va a haber ninguna consecuencia realmente ese pensamiento mágico que surge en una primera infancia y que sirve posteriormente se va deteriorando porque ya no opera para la vida adulta y ese pensamiento mágico al niño lo hace muy vulnerable y sería importante observar que es parte de la psique y de cómo opera su característica de un infante eso lo hace muy vulnerable porque ese mismo pensamiento mágico es en lo que se va a basar el día y mañana las manifestaciones de la codependencia el controlador está estructurado en un pensamiento mágico el controlador cree que si controla todo va a dejar de sentir miedo el controlador cree que si controla al adicto le va a dejar de doler el rescatador cree que si salva al adicto le va a dejar de doler su pasado le va a dejar de doler su historia realmente todas las manifestaciones de la codependencia están basadas en qué en un pensamiento mágico el pensamiento mágico es una característica del niño que es lo que sucede y está comprobado a nivel fisiológico a nivel biológico cuando hay un trauma muy fuerte queda queda una ruta neuronal pero con las mismas características de la edad a la que fue el trauma y ahí es donde está lo preocupante porque si hay un trauma psicológico lo que tú decías una modificación del software en una edad temprana la persona se va a relacionar con la edad cronológica a nivel mental en la que sucedió el trauma el niño que sufre un trauma se queda con el pensamiento mágico el adulto va a vivir con un pensamiento mágico y entonces va a haber problemas y hay los ejemplos de pensamiento mágico o sea un niño no sé se pone una mochila y dice que con eso es un cohete y va a volar o es un tanque de buzo y va a nadar el niño crece con esas características de su pensamiento mágico le va a funcionar el problema es que cuando se es adulto empieza a haber manifestaciones el niño cree que si se tapa los ojos desaparece el problema aquí es que cuando tienen meses de 22 tus nietos te la aplican cada rato no Roberto así es que se tapan los ojos y ellos desaparecen el problema es que cuando tienes 20 años y embarazas a la móvil crees que tapándote los ojos desapareces es absurdo ahí es donde empieza la problemática severa en el enfermo emocional porque entonces empieza a perder habilidades que va a requerir y muchas de sus relaciones van a estar basadas en el pensamiento mágico en si la estructura del pensamiento del adicto está basada en un pensamiento mágico desgraciadamente esto se gesta desde una primera infancia y es parte de la estructura psicológica también del codependiente cierto cierto obviamente entonces la niñez viene siendo como ya lo hemos especificado un punto fundamental en el desarrollo de la personalidad y por lo tanto lo que se otorga en ese momento va a ser de singular importancia que sucede y aquí adelantando un poquito que sucede cuando niños sanos entre comillas están siendo criados por personas con un alto grado de codependencia si bien es cierto que o sea nadie da lo que no tiene también es cierto que lo que vamos a dar es aquello que tenemos y a veces lo que tenemos para ofrecerle a los demás pues no es precisamente lo más saludable lo mejor la la codependencia es algo que se da también es una herencia transgeneracional donde se le van a proyectar una serie de creencias al pequeño a la pequeña a partir de esa concepción o de esa percepción equivocada de la realidad es algo verdadero verdaderamente dramático porque nosotros nos damos cuenta de que muchas personas que han convivido con adictos muchos niños que fueron hijos de adictos literalmente se le dieron la neurosis de sus padres algunos obviamente viendo los estragos que causan las adicciones en el padre adicto y viendo la conducta rescatadora la conducta controladora la conducta permisiva las más de las veces de una o varias personas que caen en la codependencia porque tradicionalmente se pensaba que la codependencia era algo que afectaba únicamente a la pareja del adicto y de hecho tú mencionaste a Melody Vitti a esta pía Melody también son personas que tenían parejas adictas y que ellas mismas se dieron cuenta de que tenían determinadas características que compartían con otras personas que eran parejas de adictos ellos mismos empezaron hicieron el descubrimiento no inventaron nada fueron descubriendo que había un patrón de comportamiento que había una manera típica de asociación con determinadas personas que experimentaban sentimientos de desolación de frustración de mucho enojo de mucha tristeza de mucha insatisfacción al igual que otras personas por lo tanto empezaron a sospechar que se trataba de algo mucho más delicado que ser únicamente la pareja maltratada del adicto o la pareja amorosa que sustituía a la madre y a veces al padre del adicto y trataban de rescatarlo como un niño grande berrinchudo que no se deja rescatarlo o que no se deja ayudar es cuando empieza a surgir la codependencia se empiezan a ver los primeros rasgos de lo que después se ve que es una figura psicológica de gran importancia y hoy la codependencia la podemos ver en muchas áreas de la vida no necesariamente en algo relacionado con la ingesta de sustancias tóxicas la codependencia erosiona algo muy importante que es la autoestima tú mencionabas Roberto hace un rato mencionabas tú hace un rato Roberto la este la a los mecanismos de defensa de la mente que actúan como parte del sistema inmunológico de la misma pero también y también más bien y también algo que forma parte del sistema inmunológico de la mente es la autoestima o sea tú vas a utilizar muchos mecanismos de defensa de la mente de manera exagerada si tu autoestima no está bien fortalecida cuando tú vas fortaleciendo tu autoestima tienes menos necesidad de utilizar los mecanismos de defensa los cuales operan las manos de manera inconsciente o sea son inconscientes por lo tanto un buen síntoma de que tu autoestima se está fortaleciendo es que utilizas menos los mecanismos de defensa y un buen catalizador un buen elemento para esta situación es el hecho de que relacionan ostensiblemente tus mejor funcionan mejor de manera ostensible tus relaciones con otras personas esto es algo verdaderamente significativo entonces hablando de la codependencia se puede decir que es igual que la adicción Roberto es la búsqueda del amor en un lugar equivocado tú lo has dicho que la codependencia es una forma de amar que no es amor que la codependencia es una forma de querer resolver los problemas que no resuelve los problemas pues estás tratando de apagar el fuego echándole leña no no obviamente este tipo de conducta va a traernos dolor y sufrimiento como puedo detectar a una persona codependiente que ha permitido que otro le robe la paz y la tranquilidad las quejas la furia y las lamentaciones son indicadores de que no he salido con el límites pero a la primera persona a quien tengo que ponérselo es a mí yo me puedo empezar a sanar de la codependencia diciéndome esto es lo que yo ya no voy a permitir que tú me hagas y eso cuesta un buen tiempo que nos comentas al respecto es que le quiero mandar un mensaje porque dice que de alabanía que el precursor de alabanía de a mí me da mucho gusto ver sobre todo hasta por los comentarios estaba poniendo ahí un pinche mongolito desadaptado perdón que lo digas directamente pero lo que pasa es que alabanía se ha decidido por manejar programación seria no circos entonces la verdad es que me da mucho gusto que hayan surgido otras fuentes de alternativas porque entre más se sumen para el trabajo de adicciones de problemas sociales yo creo que mejor respuesta a ver entonces era lo que estaba leyendo preguntaban que qué tan sanos son los berrinches y el egocentrismo de un niño es síntoma de esto la tercera característica que tiene en el infante es el egocentrismo el pensamiento mágico y el amor perfecto el niño quiere un amor perfecto el niño tiene necesidad de un amor perfecto dentro de su propio egocentrismo el niño va a requerir un amor perfecto donde él sea el centro del amor el amor idealizado que reclama el niño es la necesidad de que sus padres y sus hermanos lo amen pero que no se amen entre ellos que su amor sea exclusivo y direccionado solamente hacia su persona es una característica muy marcada entre los codependientes en la vida adulta o sea quiero toda la atención para mí quiero que nada más te hagas cargo de mí a ver y una vez define quién es tu mejor amigo o él o yo o ella o yo y no quiero que le hables a nadie más y si tú te peleaste con alguien quiero que tampoco le hables porque estás conmigo o estás contra mí esto se ve muy claro con los que tenemos más de un hijo si alguno abrazas a uno por lo regular el más pequeño empieza a hacer maromas y se quiere meter a fuerzas entre los dos o sea él quiere que lo amen todos pero no quiere que se amen entre ellos ese es el amor perfecto del que habla Dono Valdechena que pide la exclusividad del amor él quiere solamente creo que su porque en un libro es como un ensayo creo que se llama Noté más al mal de Dono Valdechena y él habla del amor perfecto que solicita un niño esto es muy normal en un niño básicamente el niño lo que va a suceder es que es como un tanque receptor de amor es como un tanque que se va a ir llenando y se va a ir llenando poco a poco con el amor de los padres cuando esté lleno va a detectar esa necesidad se va a romper esa necesidad de amor exclusivo y de un egocentrismo tan marcado y obsesivo hacia su propia persona esto como se da cuando al niño le manifiestan las personas el amor cuando le dicen te amo pero al mismo tiempo lo abrazo cuando hay sincronía entre lo que digo y lo que hago efectivamente el niño se va llenando se va nutriendo los varones cuando bañamos a nuestros hijos y nos los pegamos al pecho la madre cuando cubre las necesidades sobre todo emocionales y eso es importante entenderlo yo creo que cada vez están dando más roles es un concepto personal no les pido que lo compartan pero creo que la difusión lo difuso que han quedado algunos roles en nuestra sociedad ha generado una problemática muy severa porque nos guste o no por lo menos en nuestra sociedad el varón lo que da es la fuerza yólica es la seguridad básica y la mujer da el alimento afectivo casi todos los codependientes ahí traemos problemas severos con la madre porque es la que da el alimento afectivo saben que también hay problemas con el padre está muy marcado en muchos casos de esquizofrenia tienen que ver con la relación deteriorada con la madre que sucede cuando la mujer empieza a jugar un rol diferente quedan vacíos muy marcados y no me refiero que sea responsabilidad de la mujer sino que se empieza a dar un fenómeno de gallinero está medio escatológico pero los de arriba le avientan a los de abajo y se empiezan a recorrer en escalones la problemática vivimos en una sociedad donde por lo regular el hombre es el proveedor y que sucede cuando el proveedor está sumergido en las adicciones o tiene una problemática psicológica fuerte se sale de la ecuación y entonces la formadora la que da el alimento afectivo se recorre se recorre a ser ahora la proveedora y casi siempre el hijo más grande o la figura más significativa se recorre se recorre a formadora y entonces vemos niños cuidando niños y entonces empieza a generar un entorno propicio para que se dé la problemática de empezar a tener cuidadores rescatadores controladores personas que vienen con una atadura muy severa hacia las personas con las que van estar conviviendo pongo un ejemplo el niño requiere un amor perfecto requiere llenarse de amor pero si la madre tiene que proveer va a ser poco el efecto que va a poder dar en cuestión de temporalidad casi siempre que falta uno de los pilares esta parte va a quedar vacía y si la persona que está formando no tiene una salud mental efectiva para poder proveer el día de mañana vemos a adultos limosneando amores vemos a adultos que empieza a darse esa crea de la que hablabas de los jugos que todos jugamos donde empieza a hacer una parte entre victimismo y entre depredadores o sea primero estoy obsesivo y después me victimizo por lo que hace el otro y creo que ahí es donde empieza la problemática más fuerte porque algunos a pesar de que hemos podido trascender problemas en cuestión de adicciones y me refiero a problemas de las adicciones que están asintomáticas de que ya estás dado de alta a lo mejor jurídicamente sí pero clínicamente no el alcoholismo y la reacción son enfermedades que son incurables el problema aquí es que si ya por lo menos estoy asintomática de esa problemática no quiere decir que el hecho de dejar de consumir o de meterme a un proceso esta parte si no la trabajo va a estar constante Roberto y es doble de que muchos aspectos se han avanzado pero que no puedo salir de la problemática todavía de entender por qué esas sensaciones de vacío porque esa sensación de que si se va alguien de mi vida podría parecer como que mi vida acaba y los que nos hemos metido a trabajar un poquito con la codependencia hay gente que dice que siento que si el otro se va me quedo sin nada y quien de repente es medio confrontativo lo llevamos a manifestar no es que sientas que te quedas sin nada realmente estás quedando sin nada porque toda tu toda tu siembra fue enfocada a la cosecha del otro realmente fue una necesidad yo a los cotorreros les decía que convendría que se modificaran la forma de titulación que fuera mancomunada porque yo escucho constantemente a las señoras y a veces señores también que dicen yo me metí a trabajar y dejé de hacer cosas para que el otro terminara la escuela para que el otro pues sí pero desgraciadamente cuando el otro se va el otro se lleva lo que trabajó y ahí es donde muchas veces ese es el sentimiento constante en el codependiente de sentirse desraulado de sentirse que no hubo eco a todo lo que aportó y es precisamente por esto porque esos vacíos de amor requieren ser llenados dicen los canatólogos que todo vacío experimentado exige ser llenado el problema es que esos vacíos de amor a veces se llenan con personas y sí momentáneamente lo llenan pero el problema es ¿a qué costos? y a veces el costo es autoestima es salud mental es salud física y a veces hasta el costo de la vida esta estructura psicológica de un niño infante es lo que nos permite entender cómo se gesta la codependencia claro claro ¿por qué? porque el niño ve rebasados sus límites un niño no tiene un claro sentido de lo que es la dinámica de fronteras lo que son los límites ¿qué pasa cuando estos son rebasados una y otra vez por la conducta irracional descontrolada totalmente del adicto y qué sucede cuando una persona en el afán de controlar lo que en ese momento es incontrolable empieza a tener una gran confusión hablábamos hace un rato de esa gran necesidad que tiene el codependiente de llenar huecos y sí podemos entender que la codependencia también es una forma de confusión afectiva no sabe no sabe ni lo que siente siente muchas cosas y no sabe ni lo que siente el codependiente o la codependiente a veces quieren que su adicto se vaya pero al mismo tiempo quiere que se quede a veces siente que lo ama y a veces siente que lo odia a veces quiere que esté con ella y a veces que no esté y casi siempre quiere las dos cosas al mismo tiempo por lo tanto hay una decisión que está escindida la persona es una confusión afectiva que se caracteriza por confundir como decías ahorita los límites de cada uno y de avanzar sin control sobre la otra persona sobre la subjetividad de la otra persona y se trata fundamentalmente de incidir en su comportamiento de controlar la vida de la persona aunque a veces no sabe controlar la propia es una situación de que requiere un tratamiento continuado y que a veces lo más difícil es empezar porque para un codependiente lo más difícil es aceptar que tiene un problema sin embargo la gran paradoja es que si yo acepto que soy parte del problema alcanzo a ver que soy parte de la solución si yo soy parte del problema soy parte de la solución si el problema no es mío lo más probable es que yo no sea parte de la solución ¿por qué? porque no tengo injerencia porque no tengo una forma de impactar conseguir un resultado específico a través de una acción concreta entonces lo primerito que hay que hacer es aceptar lo primerito aceptar pero esto solo lo vas a hacer a través inclusive de un test de autodiagnóstico que te permita contestar con libertad y manejando un rango aceptable de honestidad darte cuenta que estás teniendo problemas con esa forma de vivir que tú no elegiste generalmente se da en la infancia se gesta en el hogar el hogar es uno de los principales centros de gestación de la codependencia y se desarrolla se convierte en un estilo de vida y desgraciadamente llena de mucha insatisfacción a las personas que la padecen y que también como si fuera un radar el que tienen se van a relacionar con personas que combinen perfectamente sus carencias y sus neurosis con las de la persona codependiente porque con mucha frecuencia dicen es que el alcoholismo de fulano de tal me daño y aquí habría que ir un paso más atrás y decir ¿por qué tú te fijaste en un alcohólico? ¿y por qué has dejado un adicto para conseguirte otro adicto? ¿y por qué sales de una relación codependiente para meterte en otra versión corregida y aumentada? o sea una persona que se relaciona con adictos el problema no es que los adictos le hayan afectado aunque si le afectan obviamente por la característica de su enfermedad sino ¿qué es lo que a mí me lleva a relacionarme con personas adictas? es que esa porción es bien neurótica ¿qué es lo que a ti te lleva a relacionarte con personas de ese tipo? o sea ¿por qué te es es fácil relacionarte con esas personas? porque no es fácil en la universidad de James se hizo un estudio entre los estudiantes que eran más ordenados mejor organizados en todo y los que tenían un desmadre en todas sus cosas y los pusieron a dormir juntos y después de un tiempo se hizo una encuesta y decían los que eran muy ordenados es que es dificilísimo vivir con una persona que tiene tal desorden y entrevistaron a los que eran desordenados y decían es dificilísimo vivir con una persona que quiere que todas las veces en orden o sea era juntar el agua con el aceite bueno en cierto sentido si tú le preguntas a un codependiente te va a decir que es muy difícil vivir con un adicto y si tú le preguntas al adicto si es fácil vivir con su codependiente te va a decir que no es fácil sin embargo están amarrados están amarrados inconscientemente Roberto y de alguna manera muy profunda y a veces es consciente también pero ya lo que estima está por los suelos y casi casi dicen más vale malo al conocido que bueno por conocer el peor es nada si el peor es nada se hace una bola de miedo se va más bien como una espiral de muerte precisamente por eso les comentaba yo que es importante conocer la estructura del pensamiento mágico porque lo primero dices tú buena noticia y mala noticia el problema es tuyo buena noticia mala noticia como tú la quieres ver creo que tiene las dos vertientes pero todavía más preocupante es la parte de que de alguna manera el codependiente necesita romper el pensamiento mágico o sea eso de que me tocó no te tocó es que a mí me tocan puros hombres golpeadores a mí me toca pura vieja tóxica que ahora es la palabra tóxico pues trabaja con los tóxicos porque trabajar con los tranquilos pues cualquiera lo hace trabaja con los tóxicos que no es necesario tenerlos en la lista de amigos se les puede bloquear pero si sería importante observar esto o sea el hecho de que te toque no es que te toque que hay en ti de que manera estimulo yo el entorno que tipo de mensajes yo mando para que se me acerque determinado tipo de persona si yo me presento como que soy un 4x4 o sea que soy muy este muy cabrón pues al rato me quejo porque es que la otra lo único que me pide es dinero pues es que llegas presentándote con la cartela y tú lo dices tú o sea que en ocasión a esto realmente eres tú es que yo no entiendo por qué atraigo personas que manejan determinado tipo de características pues chécate qué mensajes estás mandando el adicto no te tocó no te salió en una bolsa de papas así como premio te tocó drogadicto no hiciste mucho y a lo mejor hasta tú fuiste el insistente o la insistente para tratar de relacionarte con alguien con esas características ahí es donde es importante que yo empiece a tomar el poder de mi enfermedad pues podría parecer paradójico pero los que hemos estado en un programa de recuperación no sabemos hasta que no aceptas que tienes un problema de alcoholismo va a ser muy difícil que yo pueda trascender claro y hasta que no acepte que el codependiente no llegue a mi vida por casualidad sino es una serie de estímulos de mensajes de una predisposición psicológica para que determinadas personas lleguen a mi vida tú lo acabas de decir Roberto y muchos adictos lo reconocen en tu historia muchas esposas de adictos y de exadictos muchos lo reconocen o sea si somos honestos desde muy temprana edad yo ya tenía cierta predisposición por determinadas personas yo le preguntaba al otro grupo de personas quienes te gustaban en la primaria en la secundaria el tranquilito el chavito este aplicado y todo decías que era he visto el comentario que era aburrido era nerd a ti ya te gustaba el que ya metía la cerveza en una bolsa que ya andaba en el house en el del madre y ese es el pensamiento mágico si yo no entiendo el genesis va a ser muy difícil que yo pueda estructurarlo a que me refiero un borracho chistoso a los 19 años 18 años que empieza a lo mejor un noviazgo espérate 10 años en adicciones siempre es más nunca es menos una mujer controladora agresiva violenta celotípica espérate 10 años y 10 kilos y vas a ver al rato o sea si de verdad y si ya a ver si hay mucho amor pásame la contraseña o tienes algo que esconder espérate 10 años el celotípico la muestra de amor ya no es la que era antes la muestra de amor son las contraseñas a ver pásame tu contraseña el problema es que después de que llegues de trabajar te va a revisar hasta los calzones y esto es porque la enfermedad va avanzando el problema es que algunos llegan el problema es que va a ir avanzando si yo no me hago responsable rompo ese pensamiento mágico que es que el codependiente el adicto los neuróticos no somos tan buenos actores desde el principio empezamos a mostrar quiénes somos y necesito empezar la responsabilidad de mí de la problemática que puede haber en mí para ver cómo voy a aterrizar yo el día de mañana bueno yo creo que dentro de 8 o 10 no voy a aterrizar para empezar a observar las manifestaciones de la codependencia que no sé si es lo que vamos a ver la siguiente les vamos a darle continuidad porque el tema está muy interesante los comentarios están hay 5 manifestaciones de la codependencia lo vamos a ver esto no viene del audio porque el audio iba más enfocado hacia entender que era el audio del rarimanismo la codependencia pero si convendría que le damos una chica porque en el alcohólico es muy obvio cuando recayó en el drogadicto aquí la pregunta es ¿cómo te enteras que estás recaliendo en tu codependencia? o más que recaliendo todavía en tu codependencia porque quien dice es que ya consumió ¿sí? pero tú sigues controlando tú sigues rescatando o sea ¿qué síntomas hay? si yo empiezo a tener flujo nasal si yo empiezo a estornudar bueno que se está dedicando si empiezo a hacer eso son síntomas ¿de qué? de gripe necesito conocer los síntomas cuando yo estoy cayendo en la codependencia el doctor Elizondo habla de los síntomas de la borracha seca los alcohólicos tenemos manera de darnos cuenta cuando ya vamos para allá cuando estamos a un paso sería conveniente entender que los codependentes es una enfermedad muy similar y que algunos no estamos consumiendo pero que la codependencia sigue pegando igual y si no entiendo cuáles son los síntomas cuando yo estoy ya en fase 3 fase 4 de codependencia va a ser muy difícil que yo me detenga y el codependiente es igualito que el alcohólico la bronca no es que controle es que empiece en cuanto empieza es imparable y empieza sobre con la misma dinámica tiene el mismo factor de compulsividad por eso es importante conocer la sintomatología porque a lo mejor todavía estoy a tiempo de salirme no de la relación destructiva sino de la dinámica la relación destructiva la vuelvo yo porque yo juego el juego pero si puedo detener la dinámica y paralógicamente tiene que ver con lo que tu comentabas que vamos a ver también más adelante que son reglas y límites se requieren reglas y límites pero sobre todo aprender a cumplir mis necesidades para no se trata hay quien dice que voy a trabajar mi codependencia pero no se trata de que abandones a todos se trata de que aprendas a convivir con las personas y que aprendas a poner límites que aprendas a decir y no al otro sino a mi no eres de mi propiedad decía dice Jorge Bucay no recuerdo cuál es su libro pero comienza y dice es maravilloso darnos cuenta que vamos por cendieros diferentes y hace la analogía de unas carretas de unos carruajes dice volteo me gustan tus formas me gusta la estructura con la que vas avanzando dice y maravillosamente el camino llega un momento en donde los dos los dos carreros se unen y podemos hacer contacto y disfruto de tu compañía en este transcurso del camino y después estoy consciente de que más adelante nuestros caminos van a tener que separar y me quedo con la satisfacción de que estuve en la relación y lo disfruté porque no eres de mi propiedad me gusta mucho estar contigo pero cuando no estás conmigo no estoy mal síntoma de que es una relación sana hay quien dice es que cuando estoy con esta persona me siento muy mal aguas síntoma de que ya te estás metiendo en una relación muy codependiente convendría observar cuando estoy el tiempo todavía de salir en los grupos se dice muy claro antes de antes de porque ya una vez adentro ya es muy difícil que te detengas y los que somos adictos ingestas lo sabemos el problema es empezar bien porque no sabes cuando vas a parar en el codependiente pasa igual puede haber una dinámica clara para modificar esa sana en eso trabajamos la siguiente no sé si ya llegamos al tiempo la dinámica va a ser similar ¿no? una hora y mea 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 me parece bien este tema es amplísimo y está muy bien explicado por Roberto vamos a seguir trabajando con ello pero pues agradecerle a toda la gente que se ha comunicado a Efraín Efraín Joaquín que se unió Ángel Reina saludos Dulce Rodríguez saludos allá en Celaya Leticia Martínez mi nuera también se unió desde hace un rato y le enviamos saludos Rosa Gómez Rosa Gómez a Mari Sánchez hasta donde el egocentrismo de los niños es normal y cuando es signo de alerta en una patología lo vamos a ver en algún tema Isaac Reina Labrada saludos César García Zonio Fidel Gorostieta Beto Boxer allá en Reynosa Tamaulipas Efraín Joaquín saludos de Chicago Chicago USA Lidia Flores que también está allá en si mal no recuerdo está allá en la bahía de San Francisco saludos Lidia dice muy interesante el tema Fer Sánchez Qumantoa dice Jorge Luis Quesada Fernando saludos Pío Roberto Pío Ramírez saludos Pío Pío con P no tío Pío Elizabeth Mendoza hola soy Elizabeth yo escuchaba Radio Marismo hace muchos años me da gusto que ya están de regreso abrazo a la distancia los escucho desde Nueva York gracias Elizabeth y cuídate porque por allá todavía las cosas andan muy delicadas Aguilar Granillo se unió Eustaquio Conote dice con todo con todo te dice Roberto Elizabeth Lindoza ya nos volvió a dar el mismo mensaje Lito Rojas se unió Ale Mancay se unió Francisco Javier compartió el stream Maribel Tinoco saludos a todos bendiciones saludos Roberto Gutiérrez lo mejor padrino Beto Boxer saludos desde Reynosa grandes amigos Robertotes Leti Martínez gracias Maribel Tinoco los mejores Itzel Carly Rubalcaba muy bueno el tema gracias Alejandro Martínez saludos Roberto gusto en vernos desde California Alex bueno Alejandro Santana está en Santana Alejandro un saludo Alejandro está en Costa Mesa está en Costa Mesa sí es cierto bueno pero pasa por pasa por para llegar a su casa saludos Alejandro allá en Costa Mesa Itzel Carly Rubalcaba saludos Ricardo Espinosa Román gracias por todo padrino está con Susana Ricardo Maribel Tinoco del grupo Sembrador San Vicente Chipoloapan Briseida Vargas gracias un fuerte abrazo a los tres allá en Ciudad Pavor le mandamos un saludo también Ricardo Espinosa San Román saludos y gracias a todo el equipo Karina Casanova primera vez que lo escucho desde Reynosa gracias Karina Cristian de Blanche Cristian de aquí del Samadhi gracias gracias por conectar Paula Ribeiro también Roberto desde desde Santana California Paula saludos Natalia Pérez se unió Elvia Sendejas tengo al gusto que gusto verlos Virginia Tapoya bendiciones del área de la bahía de San Rafael en los Estados Unidos desde allá nos está saludando Virginia Tapoya San Rafael California muy bien bueno pues son los saludos probablemente se nos fue al mundo porque va subiendo la banda y algunos pasan a realizar Sara que gusto volver a escuchar los padrinos Roberto también un abrazo padrino Chihuah gracias Rosy Ramos gracias por compartir muy buen tema bendiciones Roger Vargas mejor conocido como el Tonda gracias adiós por todos saludos por Viales un abrazo fraterno Raquel Amarcos saludos Asunción Pineda Cristian de Blanche nos lo había saludado Karina Casanova primera vez que los escucho desde Reynosa y bueno pues parece que son todos los saludos muchas gracias muchas gracias por haber conectado con nosotros vamos a nivel del coronario alguna conclusión que le pongo a la campanita siga no se vamos a citar a él también el Panther Pink Pink si te acuerdas en Michigan en el Zafogallo les mando un saludo de verdad es que empiezan a conectarse y se van a recordar a todos son compas son de verdad gente con la que hemos convivido muy de cerca cuando andábamos viajes y viajes recordar el humanismo de verdad es una experiencia impresionante póngale para que nos sigan siguiendo que les lleguen las notificaciones la campanita porque el siguiente lunes vamos a continuar con el tema de codependencia agradecerles el espacio que se da para estar con nosotros vamos a ver cómo vamos a manejar la loquística ya con el Kiwan Millenium ya hay otro tipo de tecnología ahorita ya tenemos acceso también a otro tipo de tecnología a ver si podemos dejar el puro audio en radiomanismo junto con el video para que tenga acceso a diferentes plataformas y pues gracias gracias por el tiempo que invierten en estar aquí con nosotros la verdad es que la codependencia pues es algo con lo que todos los adictos necesitamos trabajar se dice en el en el arroz de la psicología que la codependencia es la madre de todas las adicciones entonces para que le vayamos pidiendo más o menos no todos los que somos alcohólicos en recuperación de los adictos el tipo de adicción que sea primero somos codependientes entonces es necesario trabajarlo entenderlo a veces por ignorancia cuando nos presentamos como alcohólicos negróticos codependientes con que digas que eres codependiente o negrótico o alcohólico caes en todo en toda esta problemática entonces entender y sobre todo entender esa base y sobre todo los que están teniendo el compromiso de trabajar con adictos con personas en proceso de recuperación pues eso es alimentar porque si no le damos la herramienta a la familia y no trabajamos de manera holística o sea global así a nivel a nivel este en todo pues podemos hacer que se que se suba mucho la expectativa de recuperación y la verdad es que vale la pena vale la pena el trabajo yo de mi parte les agradezco mucho a toda la gente que se conectó a las personas que lo van a ver en la reflexión les mando un saludo y gracias gracias por el tiempo que invierten aquí nos vemos en 28 días va a ser los lunes a la una de la tarde a la una más o menos una una y diez más o menos en un ambiente así formal relajado amistoso yo esto se lo aprendí a el gallo calderón si te acuerdas de Carlos el gallo calderón él tenía radio por televisión que era radiofórmula y uno le decía no estás volteando la cámara ¿por qué no volteas la cámara? porque es radio por televisión o sea adicionamos la imagen pero lo fundamental es que es radio vamos no es un noticiero no es otro tipo de programa que requiere un formato diferente lo hacemos así muy informal estamos entre amigos es para particularmente para la gente que está en grupos de desarrollo humano y todo aquel que le interese y quiera sumarse a los proyectos bienvenido estará bienvenido a alguna conclusión Carlos acerca del tema de la correspondencia de lo que vivimos hoy Chihuahua Chihuahua no lo conozco me hubiera gustado pero bueno pues de antemano muchas gracias por permitirme compartir este espacio este tiempo gracias a todos los que me mandaron saludos como Chihuahua pues ya yo creo que ya quedó como Chihuahua y pues bueno definitivamente si es un tema que es de vital importancia por ejemplo para el trato tanto con las familias como los mismos pacientes que tienen el alcoholismo activo a mi me facilita y me encanta mucho poder estar en contacto con los que considero mis maestros en este medio y bueno en muchas áreas también y pues bueno finalmente si hay la oportunidad nuevamente de poder compartir el espacio para mi será todo un gusto y todo un honor y pues seguir también trabajando y creciendo gracias muy bien muchas gracias pues perdón que es Carlos entonces va a haber acceso ahí y yo creo que también se va a bajar este y también manda saludos Mike López el tapir mejor conocido como el tapir le manda saludos al muchacho entonces gracias gracias mi querido también vámonos pues si recordemos nada más para dejar calientito el tema que usamos la conducta codependiente cuando nos obsesionamos tanto con la vida de nuestro ser querido que escondemos nuestros propios sentimientos y descuidamos nuestras propias necesidades y que la codependencia es una situación donde un individuo se centra tanto en ayudar y sacar adelante a otra persona que se abandona a sí misma creándose un grave conflicto interno donde surgen sentimientos de rabia de culpa y una sensación de impotencia de estar en un callejón sin salida nada más para que lo recuerdes lo tengas presente y la próxima semana si Dios nos presta vida pues nos vamos a encontrar nuevamente aquí en la expansión de la conciencia te recuerdo que estamos reiniciando donde viene siendo ya la segunda para estar a tono la segunda temporada la segunda temporada de ese reencuentro el reencuentro aquí en Radio Humanismo 4 y 5 la expansión de la conciencia estamos nos puedes encontrar también en la página de la clínica humanista de rehabilitación aquí ofrecemos tratamiento para recuperación de alcoholismo y drogadicción ofrecemos también terapia ambulatoria personas que vienen a tomar terapia en un espacio totalmente diferente del espacio de internamiento hay consultorios todo es independiente terapia individual terapia de pareja terapia de familia terapia de grupo terapia infantil entonces si requieres alguno de esos servicios ángelos te podemos otorgar el servicio profesional que tú requieras que esté dentro de nuestro radio de acción y con mucho gusto podemos establecer también una relación terapéutica que pueda ser de utilidad entonces pues muchas gracias gracias por conectar con nosotros yo estaré mañana por mi página de Roberto Gutiérrez psicoterapeuta el día de mañana a las 8 de la noche con la séptima meditación de sanación global vamos a dar un vamos a hacer una meditación con símbolos y de programación neurolingüística y ya está corriendo el flyer para la conferencia en la sala cerrada para el tema de esta semana que es beneficios del perdón entonces pues te esperamos te agradecemos tu tiempo tu aportación también y pues si nos alcanza la vida por aquí nos estamos encontrando nos despedimos con la mente y con el corazón deseándote una feliz tarde gracias hasta siempre la presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5 la expansión de la conciencia Radio Humanismo 4 y 5 porque se puede vivir libre de adicciones